Somos la obrera, somos tu iglesia Hoy imploramos de tu presencia, queremos cumplir nuestra misión Dar esperanza a los perdidos, darle la mano a los caídos Ser hoy tu voz, en este mundo Danos amor y humildad, para ser unidos, para perdonar Danos tu gozo y tu paz, crea en nosotros la pasión por predicar Anhelamos verte muy pronto, cambia nuestra iglesia Señor Haz que seamos tus manos el día de hoy Haznos cristianos fervientes, hombres y mujeres de fe Pobreros fuertes y fieles, que vivan tu ley Que vivan tu ley Se nuestro líder, oh Dios del cielo, quita rencores, egos y miedos Haz que vivamos, hoy a tu reino Hoy prometemos, siempre buscarte Leer tu palabra, con todo amarte Haznos la iglesia, que siempre soñaste Danos amor y humildad, para ser unidos, para perdonar Danos tu gozo y tu paz, crea en nosotros la pasión por predicar Anhelamos verte muy pronto, cambia nuestra iglesia Señor Haz que seamos tus manos el día de hoy Haznos cristianos fervientes, hombres y mujeres de fe Pobreros fuertes y fieles, que vivan tu ley Anhelamos verte muy pronto, cambia nuestra iglesia Señor Haz que seamos tus manos el día de hoy Haznos cristianos fervientes, hombres y mujeres de fe Pobreros fuertes y fieles, que vivan tu ley Pobreros fuertes y fieles, que vivan tu ley Pobreros fuertes y fieles, que vivan tu ley Pobreros fuertes y fieles, que vivan tu ley